Otros quieren fusilarme, otros envenenarme Qué delito he cometido, para que acabe con mi vida Otros quieren fusilarme, otros envenenarme Qué delito he cometido, para que acabe con mi vida El hino no me mata, tampoco los fusiles A mí me matan las penas, la ausencia de esa mujer El hino no me mata, tampoco los fusiles A mí me matan las penas, la ausencia de esa mujer Esa mujer me abandonó, la otra igual también Abandoné a mis hijos, por querer a esa mujer Esa mujer me abandonó, la otra igual también Abandoné a mis hijos, por querer a esa mujer Ahora quiero enviagarme, ahora quiero emborracharme Oiga señora, dos cervezas, quiero tomar con mi amigo Tomando cerveza voy a morir, envenenado voy a morir Ya no llegaré a tu casa, ya no tocaré tu puerta Tomando cerveza voy a morir, envenenado voy a morir Ya no llegaré a tu casa, ya no tocaré tu puerta Tomando cerveza voy a morir, envenenado voy a morir Tomando cerveza voy a morir, envenenado voy a morir Tomando cerveza voy a morir, envenenado voy a morir Gracias por ver el video.